Muy oyente eh Si, se habla la reacción Cargo Se ve el negro bucleo bailando ahí en la cama Ya pusiste esto en bajo la música, es cierto? Que el mapa tiene su propia música Yo creo que lo tengo bien ¿Quién botó su arma? ¿Puedo agarrar esta sartén? Si, te va ya a la cocina Hace un sándwich Pero el sartén Estás acostumbrado a agarrar sartén, viste Después uno es el machista A ver Cacho el negro, está vuelto loco ¿Qué pasa? Ahora no me deja salir, me buggeo Dijo wea Ah, ese negro Está afectado Está afectado Tiene bola ¿Qué? Ya sé Por eso está así la jugana que le da Pobre wea Ya digo, a donde vamos ahora Calmao Calmao El culiao Estaba haciendo un poquito los gráficos, sería feo Ya Ah Oh my god Esta wea es como quinta vez que lo juego Yo segunda Pero No, no, no Aguardo, ni una wea Lo esquivé, no importa Era muy fome ¿Qué cosa? ¿Qué? El que iba a hablar, el Cortex Y lo esquivé No importa weon Yo quiero matar zombies Ah, chucha bolsita Ya vi ¿Qué tenemos que hacer aquí? Eligir un mapa, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, no, sí No, sí No, sí No, sí que mierda hay zombie ahí me encanta esta canción me da nostalgia me gusta la wea donde están como la rana y wea joder no hay paris ya todo lo de la misa pico ah chucha se puso ahí por eso me pica el choro se le pegaba ya mujer oye controlate la maquinita se controla todo no es que no puedo evitarlo no no he dicho eso osea si sono se me olvidé que estos corren oh manchete mare Daniel tiene un mono hay oye esto hay que matarlos todos hay que avanzar como la cuestión mátalos todos y avanzar también oye esto va a agarrar los mejores armas donde están las mejores chucha al principio voy afuera el portal y ay se pegó este bueno siempre andamos lag yo no andamos lag we pero si es de bajar el internet de subida vale pico para ser servidor necesita ir a subida ay el nick está matando todo quiquealo lo quiqueo ah pero no tengo consola ah no si tengo nooo y si después estaban los 3 para acá we ponte guiarlo hay que avanzar como en mapita asi como el mismo si si me tiro al agua aquí me muero excepto hay que saltar la musicita ah chucha que mierda pero como es tan avanzado te voy a quitar rápido pero quien me dispara weon hay que saltar a las cositas sube 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 quien me dejo en amarillo es la adriana weon la anda disparando todo el mundo hace mas daño y los mismos zombies poen uuu casi me caigo me caí me caí aqui hay una chucha sube 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 hay una metralleta aqui o una escopeta era una sola esta es la chamflet bueno con escopeta no mas po puta no me gusta hay que de aqui yo quiero saltar aqui ahi salta ahi salta ahi salta salta ahi si ahi que inteligente dios mio no te no te no te acuerdas no te acuerdas ah lo hiciste a propósito pero si a ver nunca jugaste scratch si no te acuerdas de que esta la bomba arriba no te acuerdas lo que hacían las cajas verdes que te coma el mono no mas no le disparen a todo no vaya me quitó toda la vida bueno wey las cajas verdes que explotan al tiro hay un embokero no? si las cajas verdes las cajas verdes no pues si no la vi si salte la cosita no mas porque estan todos para embarrar porque tu nos dispara ya todo apretan los botones para cambiar arma wey como tengo la wey allí hay puras cajitas explosivas yo juraba que tenia botiquín wey que chucha yo tengo que te curo o no lo gasto ay no esa no me traje de la que como voto estar con la e con la e ah si la bote ya la bote amor te curo ya curaham ah pero no te worai si a好好 no te worai si no saca el botiquin con el 4 creo hace clic encima oye? te estan curando tu te estu curando tu para 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 con el otro クINT con el otro click si hace cuanto no juega antes de Legends? going si no juega hace cualquier tiempo y jugo como una vez así. Yo, dos veces. Es bueno eso. Oye, bueno, este fue el mapa de trolleo el troll, ¿o qué? Sí, parece. Más adelante, el mapa de la joya. Es un chiste interno. ¿Cómo? Algo que pasó mientras estábamos jugando. Una anécdota. Ay, ¿por qué no puedo saber? A ver. Sí puedo ir a saber, pero no voy a entender y no va a ser igual de chistoso si te lo cuento. Puta, me vomitaron, no veo nada. Así estáis con nosotros acá y no dejamos pasar ninguno. Es que ese día estábamos todos drogados con sueños. Drogados con sueños. Y yo dije... Drogados con sueños. Y yo iba a decir, te trolleo el charger, pero dije, te trolleo la ándula, chistoso. Ni me pesco. No, chistoso. Sorri Yerko, me estás hablando a mí. Sí, puh. Estaba contando el chiste interno. O sea, Yerko no ves que me estaba contando el chiste. Mira, hasta Yerko se molesta en explicando el chiste. No, bueno, bueno. Pero por eso, mira, sí, puh, ¿cachayo, no? Por eso, bueno, le cuento. Ya llevo cuantos contigo un año. Ya sé cómo soy, pues te estoy contando la media historia y empecé a hablar así ni a ver qué. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué? Tenés que activar acá para que venga el tank. Ah, cochito, vale. No me preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué está rojo? ¿Por qué está rojo? ¿Por qué está rojo? Me asusto, me asusto. Ah, no, qué miedito. ¿Y por dónde viene? Escucho puro ruidito, me da miedo. Sí, viene a bordo. Ah, cochito, no. Era, 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 era demasiado fácil la munición aquí, ¿verdad? What? Uh, tan cuidado ahí, cuidado. Cuidado, güey. ¿Dónde está el tank? Le tiró a la roga al Nick, lo botón. No, güey, se cruzó un zombi en la build. Puta billies. Ahora se está goleando el bot. Que no se vaya el agua, güey. Me botó, me botó. Se me di cuenta. No, güey, quedó solo, concho, tú madre, me va a tirar una piedra. Mate, mate al Nick, güey. Adriana, ayúdeme a dispararle, ayúdeme a dispararle. ¿Qué estáis haciendo? No, disparale al tank. ¡Dios mío santo! Estoy, estoy parando al Lierko. Ah, no, me disparo. Con el tank al lado. Bueno, había un despedida. Sí, 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 lo vi, lo vi por aquí, lo vi por aquí, pero no lo encuentro, no lo encuentro. ¿Lo aprieto? No, deja tú. ¿Cómo lo aprieto? No, te la voy a... apriete el 4 y luego lo estrucuta ahí. ¿El 4? ¡Ahí está! ¿En el agua no, amorito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me he besado! Uy, se murió el pot. Amor, ¿podrías como curarme? Ah, pero tú te hijo. Ah, no sé. Pero yo estoy peor. Pero yo soy mejor que tú. Ok, yo te curé. Hay que subir por acá. Hola. Ya. ¿Por qué no me curé? Es que es una frágil elección que tengo que hacer. Bueno, entonces cuando le estén pegando... Pero si te curé, ¿qué te llevo? ¿Y después de revivir? No, estoy hablando de lo que tengo que hacer. ¿Cómo, chucha? Ah, chucha, aquí está la escalera. Que se murió Jerko por estar tratando para... Ah, si está el tank y el tank lo tenía al lado, no tenís que ponerte a parar al compañero. Tenís que... O que esperar que se te aleje el tank. Mierda, me he caído. En situación así, preocupe por ti, ¿no? Si. O si no, que hagamos todo. Cuando ya estés fuera de peligro, recién preocupo por... ¡Guau! Aquí varié esta cosita. De un zombie ahí. Concha de tu madre. Uy, se murió. Que el culio brígido, güey. Me troleó el troll, güey. Oye, me estafaron, güey. Cajita de culia. No tenía ni una, güey. Ahí hay una güey de bonus. Ahí vamos a ir a buscarlo. ¿Bonus? Pichó papa de culio. Oh, güey. Lo maten, no sé, güey. ¿Dónde hay bonus? Casi, casi. A ver, estoy allá abajo. ¿Qué elijo, qué elijo? Elige güey afuera. La primera no, güey. Ahí tiene una paica. Oh, la paica se fue para atrás, qué estafa. Ahí está y volvió. Pensé que me iban a cagar. Aquí había algo, creo. Va el culio escurridiza, güey. ¿Qué estoy haciendo Adriana, mi bombio? No sé, pensé que se podía recoger eso. Si lo recogiste ya, no había el láser que sale tú nomás. Ay, ¿y por qué? ¿Qué haces? Eh... Dejáis ciegos a los zombies apuntándole a la cara. La gente. Que le va a echar. Me encanta. Otra de la hueá estoy... ...pa'l reverendo Picasso. Oh, oh. ¿Qué hueá te cortaste? A mí me va a cortar esta hueá camino muy lento, güey. ¿Qué es eso, güey? La hueá cuadrada. Miren lo que hay acá, güey. Es un lego. Es la hueá Minecraft. Y le sale sangre al culigo que chucha. A los que te reglae choros así. Hay que volver. Sí, güey. Había que actuar una hueá y... Colectiva. A los hueón, avisa vos. Así hubierais pasado solo. ¿Cómo es la tercera persona? Uh... Se agarró una lengua ahí. Se agarró una lengua ahí. Se agarró una lengua. Oh, esta hueá. Hay que abrir esta puertita. Eh... Se encuentran unas píldoras. Me aviso, por favor. Píldoras. Que las tiene el... El Jerko y las botas. No. Está ahí. Está la roa, el Lelys. Va a bugger y Lelys, güey. Colectiva, güey. Dios mío. Pensé que era el bot, güey. Hay zombies. Oh, güey, güey. Ah, el guancherizo, güey. Quiero... No. Quiero encontrar un botiquín luego, güey. Casi quedó ahí en todo el chucha. En todo el chucha. En todo el chucha. No, es que le pegue al bot. ¿Qué se sacrifica? Está el Jerko y arriba. Sí, güey. Yo no quiero. Puta, ya, yo que tengo menos vida, güey. Pero si vos tenís más vida, güey, ¿no? ¿Qué significa sacrificar si te agarre? Subir con riesgo de que te pueda agarrar. Ay, pero no me disparís, posto ir para acá. Ah, un paro me está pegando. Usa la melee o... Oh, no tenís. Oh, no tenís ni una. No, que no la use tampoco, güey. Uh, conchetumare casi como te has hecho el culio. Puta que hay zombies, güey. Nooo, el culio está bajando. Soy muy gordito, me respalé. No, 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 no. ¿Alguien encontró algún botín? Quien quiere el Nick? Yo, güey, abajo el feo. Cuidado, cuidao, mata al yo. Uy, lo mató el bot. Ay, su roca. Eu. Yo quería ayudar al Nick, güey. Ah, por favor, aporta más que tú. Ay, suave, güey. Perdón, güey. ¿Qué pasa si se agarró y se me ha munició? ¿Qué cosa? Toma, ¿qué te creas? Ah, espérate Me equivoqué en dejarla del láser abajo es mejor Es la misma, es la misma metralleta mujer No tiene bala Ah, pero déjale que tiene más bala si el láser importa una mierda Ah ya, eso ahí se publicó Agarra esto también ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí atrás? ¿Aquí? Oh, me caí weón Zambal explosivo Ten cuidado con el pegarle a algún compañero Porque hace mierda Me hizo cagar Fue el bot weón ¿Qué pasa al bot? El bot le dispara a un zombie Cuidado con caerse Dale, si te devuelve Ah, sí me devuelve Ya, según tú jugaste scratch Uh, un zombie, cuidado Ah, puta, me voy a caer, sí, pero me acuerdo ¿Qué? Escuché la ruchela Ah, me caí Ah, la escucho cada rato weón Ah, me caí Para el mambo La ruchela weón La ruchela weón, me abrí la ruta Ah, se cayó el bot Se cayó el bot Se cayó el nick Que chucha Le voy a hacer un favor Ah, ya, ya, ya Ahí viene Está en el aire weón Aquí está el aire weón Está muqueado Se supone que la única madera es que se cae en salas rojas, ¿cierto? Sí Ah Ah, un arma pelada Ah Ah Un zombie Nicolio Ay ¿Se cayó de nuevo? Sí Lo escuché gritar al hueón Zombie, zombie Oh, está la pura cagada, pero no me disparís Zombie pago ¿Quién es? ¿Murió el nicko? ¿Qué mierda? Oh, ¿a quién se comieron? Se comieron a alguien Se comieron a alguien Se comieron a alguien ¿Qué mierda? Uy, ahí está El refugio Uy, una me pega El refugio Ven pa' acá, Doriano Ay Es que había una que me está afectando Gané GP Ay Amén Amén Gracias por ver el video.